De verdad, continuamos con esta otra nota que también está fuerte, que fue un infarto lo que sufrió esta otra, la hermana de la señora Sobi, la hermana de Thalía también, porque sufrió un infarto, vi ahora temprano a Gustavo Infante platicando de esa nota, ¿no? Pues fíjense que la hermana, hermana y hermanastra de Laura Zapata, recuerden que Laura Zapata no es hermana de sangre, de Thalía, igualmente... Pero es hermana de... Es hermana de sangre de Ernestina Sobi, pues fíjense que... No, no, Ernestina Sobi es hermana de Thalía, pero no es hermana de Laura Zapata. Exactamente. Entonces, pues fíjense, Fabine, que fue ingresada, según se dice, fue ingresada de emergencia al hospital en la Ciudad de México debido a un infarto. Bueno, hasta el momento la familia no se ha pronunciado, hasta el momento no se sabe absolutamente qué pudo haber pasado. Esto lo confirmó, la verdad, Gustavo Infante, sacó la exclusiva hace unos minuticos. Entonces está pendiente por mirar qué sucede con la salud y con la vida de Ernestina Sobi, que es hermana de Thalía. Pero sí se habla de un infarto, el tema fuerte. Sí, fue hospitalizada desde el día viernes y que se encuentra bastante grave en el Hospital Ciudad de México. Exactamente. Yo fui y chequé en las historias de Instagram, en su perfil, no encontré nada. Su última publicación la hizo hace cuatro días y desde ahí para acá, pues no lo ha hecho. Es muy constante en esta red social, en DX también, antes Twitter, maneja mucho allí estas redes sociales. Es muy activa y pues es extraño que lleva cuatro días y no ha publicado nada. De repente salen de un quirófano en caso tal que hubiera recibido algún tipo de cirugía o un tratamiento. La mayoría de los famosos y de esos lugares donde se encuentran recluidos, hospitalizados, siempre suelen postear, publicar, comentar, hacer un videíto para sus fanáticos y para que todo esté un poquito como más tranquilo. Pero este no es el caso de Zodi, la hermana de Thalía y no ha publicado nada. Es lo que como que preocupa y pues genera bastante incertidumbre hoy por hoy para los fanáticos y redes sociales y esta gran villana, porque sus papeles siempre han sido de villana, siempre trabaja de villana. Y entonces rollo, verdad, muy bien. Pero el tema, esperemos a ver qué es lo que sucede, qué pasará. Ya saben que cualquier cosa, pues por aquí los estaremos platicando. Así es. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.